Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los profesores que nos acompañan, en un momento los presentaré. Vamos a dar inicio porque si esperamos a los que suelen llegar un poco más tarde, acabamos también más tarde, ya estamos más que en la hora. Entonces queremos pues darles las gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre filosofía de la psicología, ¿para qué? Y esperamos que su participación, las preguntas que ustedes tengan van a ser parte sustantiva de lo que nosotros vamos a tratar de responder. Y bueno, que ustedes tendrán un conjunto de diferentes reflexiones de parte de profesores de esta asignatura. Les quiero comentar que estos conversatorios, el de hoy, que es en la mañana, el de la semana que viene, que será en la tarde, los organizamos pues a partir de un seminario de profesores de Historia y Filosofía de la Psicología, tratando de tener esta interlocución con nuestros estudiantes. Aparte de la que cotidianamente tenemos, esto nos permite que ustedes conozcan a otros profesores y que haya pues diferentes miradas. Como ustedes ya deberán estar enterándose, la filosofía de la psicología tiene diferentes perspectivas. Y eso nos parece importante porque también habla de la reflexión en la diversidad de la propia psicología. Bueno, quisiera antes de presentar a nuestros honorables ponentes, conversadores, comentarles que nos ha apoyado por la organización de estos conversatorios, la División de Universidad Abierta, por supuesto, es una iniciativa de este seminario que les he comentado, también el área de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento, y el proyecto de GAPA 400319, del cual algunos de los aquí presentes somos parte. Bueno, quiero presentar en primer lugar al doctor Germán Álvarez Díaz de León, quien es un profesor muy conocido en esta facultad, pero este semestre no está, me parece que lo estás impartiendo filosofía en la psicología, sí estás impartiendo filosofía en la psicología, no. Entonces sus alumnos no nos acompañan. En otras ocasiones, y es uno de los profesores que tanto historia en la psicología como filosofía en la psicología son de las áreas que él trabaja. Bueno, él es egresado de esta facultad y tiene la maestría en Psicología General Experimental, es doctor en Humanidades, la obtuvo convención honorífica por la Universidad Latinoamericana, es profesor titular de tiempo completo. ¿Todo bien? Ah, bueno, porque luego como estos ya son viejitos, si no los voy a actualizar para comenzar. Y cuenta con muchos años de antigüedad docente en esta universidad, integra desde hace más de 15 años proyectos de investigación PAPI, y es actualmente Director General de Orientación y Atención Educativa en nuestra universidad, y por lo cual le agradecemos mucho más que haya hecho este espacio para acompañarnos. Bueno, nos acompaña también la maestra Yolanda Bernal Álvarez, ella también es licenciada por la Facultad de Psicología de esta universidad, tiene la maestría de Psicología Clínica, convención honorífica, y estudios de doctorado en Investigación Psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior. Es profesor de carrera, tiene tiempo completo, tiene también una buena antigüedad, es de más de dos dígitos, es docente en esta facultad y ha sido sinodal en más de 200 exámenes profesionales, ha dirigido más de 60 tesis de licenciatura, y tiene publicaciones y ponencias, conferencias a nivel internacional, y también ha sido responsable y colaboradora de proyectos PAPI y PAPI. También está con nosotros, y nos da mucho gusto, la doctora Patricia Corres Ayala, ella es licenciada en la Facultad de Psicología, realizó la maestría en Filosofía en nuestra universidad, es doctora en Sociología del Conocimiento por la Sorbona, tiene también muchos años como profesora en esta facultad, y ha escrito nueve libros sobre psicología, filosofía, estudios de género y transdisciplina. Ha dirigido numerosas tesis, ha sido ponente en congresos y mesas redondas, y recibió en 2003 la medalla Sor Juana como un reconocimiento de esta facultad y de esta universidad. Y felizmente se nos integra el licenciado Rubén Miranda Salceda, Sí, nos imaginamos, quien no me hizo el favor de enviarle su semblanza, y bueno, pues tiremos de lo que sabemos, que es licenciada en psicología por esta facultad, que es profesor también con una gran antigüedad, por alguna razón nunca quiere que, digamos, hagamos su semblanza, y con eso, bueno, pues le vamos a pedir a Rubén, si quiere terminar de completar esa semblanza, pero sí les puedo decir que es uno de los más entusiastas participantes en la organización de estos conversatorios. Entonces, bueno, pues con esto vamos a dar inicio. Si ustedes ya tienen algunas preguntas pensadas, porque la dinámica no es la de una exposición rígida, ya hemos hecho eso, y por cierto, tenemos en YouTube una serie de conferencias a lo largo de varios años sobre los diferentes temas del programa, pero hemos decidido que esta modalidad, pues por lo menos la seguiremos ensayando en algún, en este semestre y ya veremos en los próximos, para tener este acercamiento a las dudas, no tan a lo mejor concretas, pero sí a lo mejor más generales, acerca de la disciplina, aunque se valen todas las dudas, o los comentarios, en fin. Muchas gracias y damos inicio. El problema es que yo ya no me acuerdo de qué... Tú traes unas prendas. No, qué asignaturas impartí. Y menos me acuerdo de las que ya recibí. Y de las fichorías que hice, tampoco me acuerdo. Así que... Bueno, pues no sé si ustedes tienen ahí alguna pregunta inicial, o podemos empezar con la pregunta general de este conversatorio, la filosofía de la psicología para... Si levantan la mano, les damos la palabra a ti. Y bueno, lo que ustedes van pensando, o se les ocurre alguna pregunta o comentario, entonces pues lo que les invito a darles a que empiecen a hablarnos de la filosofía de la psicología para... Ok. Bueno, quiero decir esto... ¿Sí funciona? Sí. Sí, sí. Ok. Bueno, a mí me da mucho gusto que tengamos esta oportunidad de platicar con ustedes, y responder esta pregunta de filosofía para qué. Nosotros también, aunque no parezca, a mí ya fuimos chiquitos, y también teníamos estas dudas, ¿no? De que para qué nos dan filosofía si nosotros habíamos venido a estudiar psicología. Ya con el paso del tiempo, pues me parece que es sumamente importante. Nosotros así lo comprendemos. Y entonces yo quisiera decirles que la filosofía, necesariamente nos permite un acercamiento distinto... ¿Sí se escucha algo? ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Lo acepto un poquito más? Me lo acepto un poquito más. Ok. La filosofía nos da un acercamiento muy distinto con la psicología que si no lo tuvimos. La filosofía es un conjunto de nociones, es una postura con respecto a muchas cosas, una serie de concepciones que nos permiten una visión y un acercamiento distinto a la psicología. Nos permite una visión, la filosofía tiene una visión de qué es la ciencia, de qué es el conocimiento, de qué es el saber, de qué es el sujeto, de qué es la salud, de qué es la enfermedad, de qué es el cuerpo, de qué es la mente. Y dependiendo de la postura o las nociones que nosotros tengamos, nos vamos a acercar al capital discursivo que nos ofrece la psicología, esto es, a las distintas tradiciones, teorías, enfoques o como nosotros les llamemos en la psicología, de una manera distinta. Nos da elementos de análisis, reflexión, de síntesis, porque no es lo mismo compartir una visión de que la psicología es el estudio del comportamiento a que la psicología es el estudio del inconsciente o que la psicología es el estudio del sistema nervioso central o de las estructuras coercitivas y sus funciones y su evolución o que si el sujeto finalmente nosotros somos un sujeto psicológico resultado de lo genético, resultado de lo biológico, resultado de lo social o nos construimos, qué papel jugamos nosotros mismos en esa construcción. Entonces, cada una de las posturas con las que nosotros nos vamos enfrentando nos da una posibilidad de reflexionar y de tomar un planteamiento crítico, argumentativo, ir tomando una postura, una decisión con respecto a cuál de los planteamientos que nos ofrece la psicología es el que nos está pareciendo el más aceptado, el más completo, que si algunos se complementan, que si algunos otros son completamente inconmensurables, no tienen posibilidades de comparación, eso no es que no solo repetir y reproducir lo que cada uno de nosotros nos va a decir porque sucede que mientras vemos a Piaget, somos Piagetianos, luego pasamos a las neurociencias, no, todo nos lo explicamos a partir del funcionamiento neurológico y demás, pero luego resulta que conocemos a Bigotsky y decimos no, 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 no es cierto que nosotros seamos productores de lo social, más bien al revés, es lo social lo que nos está produciendo, nos está construyendo, pero en realidad son dos momentos aunque se inician primero con lo social, o bien que escuchemos un planteamiento prohidiano donde nos digan que somos resultado de nuestra historia inconsciente, que tenemos toda una estructura como personalidad y que nos hace tener pulsiones, deseos, en cierto sentido o de otras, entonces, dependiendo del objeto de estudio que nosotros decidamos compartir, pues será por supuesto el método con el que vamos a abordarlo, pero un planteamiento con elementos de análisis, de crítica, de reflexión, nos lleva a un planteamiento productivo, no solamente reproductivo y repetitivo, no solamente repetir lo que nos van diciendo cada uno de los actores, sino ir tomando posturas con respecto a esto, porque finalmente en nuestra práctica profesional vamos a tener que tomar una decisión respecto a qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, aspectos sobre lo ético, sobre los alcances de lo científico, sobre los límites de la propia psicología, nos van a ir llegando a tomar una decisión. Bueno, se los dejo haciendo en general ahora vamos a continuar hablando en cada uno de estos aspectos. Muchas gracias, Diana. Bueno, no sé quién quieras tomar el segundo de la palabra, seguimos con este psicología para qué, digo filosofía de la psicología para qué. También psicología para qué. También psicología para qué, ¿verdad? Y tenemos ahora algunas preguntas que nos hizo llegar que han formulado sus estudiantes y que eran recogidas a reserva de que ustedes también quieran comentar o preguntar. Algunos de los que formularon esas preguntas están por aquí. Ah, bueno. hay muchas repetitivas, no, hay muchas preguntas repetitivas, pero yo hice una, con cinco o seis que lea, porque aquí entre Germán nos dijimos, esto es peor que el examen profesional, las preguntas que forman nuestros alumnos. La primera que ponen y que a mí me parece muy valiosa para el curso es, ¿a qué se refieren con los paradigmas en la psicología? Y es una parte muy importante. O que le llamamos nosotros en el curso y en el programa las tradiciones. La tercera, ¿qué fundamenta la psicología como disciplina? ¿y como ciencia? Creo que la filosofía algo tiene que decir en eso, y nosotros también. La cuarta, ¿qué es el paradigma en psicología y si está relacionado con la filosofía? La respuesta sería sí, pero los detalles son lo importante, ¿no? La quinta, pues es parte del programa ¿qué se entiende por explicación y teoría científica? La sexta, es de discutirse y nos llevaría mucho. Todos los problemas de la psicología pueden ser fundamentados con la ciencia. la octava, ¿por qué hay tantos paradigmas o cuál es la principal causa por la cual la psicología no es considerada por algunas posiciones o tendencias como ciencia? La nueve, que no están aquí nuestros compañeros muy positivas, es el positivismo militante para la psicología y luego a quedar en la décima. Existen relaciones entre los diferentes paradigmas en la psicología. Creo que eso nos correspondía a nosotros y con ayuda de los filósofos. Ahí le dejamos el al 21. Eso es lo que iba a comentar. Entonces, bueno, ya los componentes de la mesa, si quisieran hablar de la filosofía y la psicología, ¿para qué? O tomar algunas de las preguntas y hablaros sobre su arquitectura acerca de a ti. Bueno, buenos días a todos, al auditorio y a la mesa. Agradezco la invitación a participar con mis colegas y agradezco que hagan el interés de parte de ustedes que ven de acá a tratar estos asuntos, ¿no? Que son parte de la formación como ya lo han hecho mis colegas. Bueno, antes de conocer las preguntas, pues yo había hecho una especie de guía, pues para señalar algunos puntos referidos a esta relación de psicología y filosofía. Y bueno, los voy a señalar y que hable con una de las preguntas que se le dieron. Pues al menos como yo veo esta relación de psicología con filosofía o viceversa, es no sólo en el sentido de historia de la filosofía o historia de los filósofos y su trayectoria y los problemas que ellos plantearon y abordaron en las diferentes épocas en las que vivieron y en el conocimiento de estas reflexiones y de este conjunto de problemáticas, sino que a mí me parece que la filosofía es una posibilidad de diálogo, de saber qué piensa y qué siente el otro, de saber escuchar y comprender, de saber construir conocimiento con el otro, y el saber de sí mismo también es filosofía, ese saber de sí mismo que nos lleva a una transformación de nosotros mismos y todo esto me parece que son actividades que podemos llevar a cabo independientemente de la carrera o digamos el campo del conocimiento que nos interese, en este caso la psicología y dentro de la psicología pues las opciones que se ofrecen para acceder al problema del ser humano sujeto o como se le quiera llamar, ¿no? Entonces pienso que la filosofía no es algo ahí digamos estancado o guardado en el libro o parte del pasado o de un presente complicado que no siempre se puede entender como lectura sino que es una actividad una actividad pensante una actividad sintiente o de sensibilidad ante el mundo y ante el otro y ante uno mismo y en ese aspecto me parece íntimamente ligada con la psicología, ¿no? en este sentido pues está hecho está bueno el ejercicio del pensamiento propio para lo cual digamos esto implica la capacidad de juzgar la capacidad de discernir la capacidad de reflexionar también la capacidad de contemplación de contemplar de asombrarnos de asombrarnos porque si todo nos parece digamos de un solo tono monótono normal digamos nada sobresale entonces no nos hacemos preguntas sino si todo nos parece plano digamos cotidiano pues no nos preguntamos no nos cuestionamos entonces la filosofía entra ahí con una capacidad de asombro y esto de pensar por sí mismo tendría que manejar cada vez menos prejuicios y hacer los juicios propios en este sentido pues si hay ventajas y desventajas relativamente todo es relativo la ventaja sería pues que uno pues sería más auténtico en su manera de pensar sentir y actuar y la desventaja probable sería que coincidiríamos menos con un pensamiento uniformizado que ya no sería pensamiento sería un conjunto de ideas pues que normalizan o acañan digamos esa capacidad de pensar con uno mismo ¿no? y eso pues también nos haría nos llevaría a estar solos tal vez por esta digamos por esta cuestión de no coincidir del todo con los demás ¿no? entonces a veces cedemos nuestra capacidad de empezar con nosotros mismos para poder digamos sentirnos acompañados ¿no? pero finalmente por ahí pienso que no iría de la asunto bueno las preguntas que bueno ya la la maestra Lola y nuestro Rubén ya señalaron algunos puntos que tienen que ver con esta cuestión sujeto y conocimiento ¿no? y pues con dilemas que se presentan en relación a los dos ¿no? por ejemplo sujeto preguntarnos acerca de la razón acerca de la emoción acerca del cuerpo, acerca de la herencia y el ambiente, acerca del individuo y la sociedad, acerca de la conciencia y el consciente. Y en cuanto al conocimiento, bueno, si es experiencia sensible o razón, si es los sentidos o la idea, si es teórico o práctico, si es inacto aprendido, si es finalmente también una producción individual o social. Y bueno, como tercer punto sería esto del cuestionamiento que yo veo en lo general de estas preguntas en relacionar a la psicología como ciencia, ¿no? Entonces, pues yo diría que este cuestionamiento pues no habría de angustiarnos tanto, ¿no? Porque solamente hacer una explicación, ¿no? Pero de que la psicología es una ciencia, pues lo es. O sea, lo es porque es un saber sistemático, es un saber que ha generado conocimiento tanto teórico como práctico, es un saber que ha generado metodologías, una serie de aproximaciones para describir y explicar al sujeto en su realidad psíquica, llámese, digamos, comportamiento, llámese, como decía la muestra Ayola, comportamiento, pensamiento, pensamiento, sentidos o emociones, ¿no? Entonces, definitivamente la psicología es una ciencia en todos esos aspectos, ¿no? Y bueno, otro punto de que si el positivismo es una limitante sería… No, no, no quisieras espaciar las respuestas, las preguntas, para que fuera más condensado el asunto. Ah, ya. No, o sea, yo no me quieres… Sí, o sea, digo y me caí. Y ya, bueno, pues nada que tengan algo que contestar. Y en relación al positivismo, pues el positivismo es parte de la historia del pensamiento filosófico y es ya trascendido, pues, no solo a la psicología y pienso que, pues que no se trata de restar sino de sumar, pienso que en su momento fue una aportación importante y pienso que, pues, las aportaciones se rebasan, se superan porque el conocimiento se sigue generando y entonces uno tiene más elementos para ubicarlo, ¿no? Ni decir que fue lo mejor, ni decir que fue lo peor, sino decir, pues, aportó tales cosas a la psicología y tales otras, pues, vienen de otras, de otras campos, digo, de otras tramas de la filosofía, ¿no? Entonces, pues, se trataría de ubicar, ¿no? Más bien, no decir que ha obstacilizado, digo. ¿Verdad? Sería mi intervención, y bueno, si les vuelto algunas preguntas, pues, bienvenida, ¿no? Seguimos conversando. Así, gracias. No sé, Germán, ven. Germán, ven. Bueno, imagínense los primeros quince días en dos facultades, aquí y en Ingeniería. Los que tuvieron esa vivencia de los primeros quince días en esta facultad, pues, seguramente, dependiendo quién les dio clase y de qué les dio clase, empezaron a sentirse un poquito angustiados, porque eran diferentes o distintas las explicaciones de qué era la psicología, que lo verdadero, que lo cierto. Yo entiendo que esto es como el detrás de cámaras, es lo que ustedes no ven. ¿Qué es lo que está detrás de un profesor que dice que la psicología debe de estudiar la conducta observable, medible, cotificable, y lo que no, no es ciencia? De esos hay muchos. Pero hay otros que pueden señalar que no es la conducta observable, sino las partes psicodinámicas o el inconsciente, u otros los procesos cognoscitivos, u otros los procesos psicosociales, y así. Me parece que lo que vamos descubriendo después de los primeros quince días, es que difícilmente en psicología va a haber una sola versión de las cosas. Hay varias aproximaciones, y cada quien tendrá aquí que encontrar su, como dijera, conocida, contorsionista cubana, New Yorker, su verdad. Y que haya una materia exprofeso, diseñada a que reflexionemos acerca de estos temas, no garantiza que los dominemos o profundicemos. Yo recuerdo con mucha gratitud a muchos de mis maestros, en otra época, otra etapa de la historia de esta facultad, donde estaba la polémica y los pleitos, por qué era lo científico, qué era lo no científico, y la forma en que nos adoctrinaban, nos sentíamos como patitos de Lórez, siguiendo a la primera fregadera que se moviera, así nacíamos. Y por qué es conductista, por qué Dimashio es conductista, y por qué es conductista, por qué tal, y nunca nos habíamos dado la reflexión o la posibilidad de pensar, por nosotros mismos con ese pati, qué onda con lo que está atrás de las teorías. Qué es lo que está atrás de las teorías, las aproximaciones. Entonces, los psicólogos somos expertos en saquear panteones, nos fascina andar robando panteones, y en un tiempo, en los 70, nos dio por robar el panteón de una ciencia que no tiene nada que ver con la psicología, que es una ciencia, ciencia y dura, que es la física. Y de ahí nos volamos la palabrita paradigma. Entonces, para todo era paradigma, eres paradigmática, tú eres más paradigmático, y todo era un paradigma. Con el nuevo plan de estudios saqueamos el panteón de la sociología, y esta diversidad con la cual tienen ustedes que vivir y convivir, nos dice que tendremos que agrupar a personajes que dicen cosas distintas, pero que los agrupamos, los agretinamos, dentro de lo que se ha dado a llamar tradición de pensamiento. Hay una tradición reconocible de autores que son totalmente diversos, Piaget, Vygotsky, procesamiento de información, etc., y todos ellos los agrupamos bajo una tradición cognoscitiva. A los psicodinámicos no se diga la parte biológica de la explicación, la psicosocial, y ha sido una forma económica de aglutinar estas miradas diversas que hay para definir objeto, método y cosas de esto. A mí me parece que vi algo antes de llegar para acá, mis alumnos me han enseñado a preguntarle a ti o Google, a mi tía y a Google, y vi algo que se me hizo muy divertido cuando puse relación psicología-filosofía. Decía que la filosofía concedía la mota y los psicólogos se la fumaban. A mí me parece que desde el siglo XIX, para ponerle números, en el siglo XIX, la psicología ha creído ingenuamente que nos independizamos de la filosofía y no tenemos nada que ver, y somos una ciencia. Sin embargo, atrás de todas y cada una de las posturas que hay en psicología, hay planteamientos filosóficos, lo sepamos, lo asumamos, lo aceptemos o no. Yo creo que a todos nos conviene, nos conviene mucho esta reflexión, más allá de lo superficial, de qué está atrás de todo esto, porque eso se traduce en terapias, eso se traduce en prácticas, eso se traduce en opiniones, eso se traduce en formas de ser. Quizá lo que yo apelaría, y me sumo con Patti, es al nivel de madurez que estamos, donde hay que convivir diferentes maneras de plantear las cosas. Nadie que yo sepa es poseedor de una maquinita que reselle credenciales de psicólogos y los vuelva científicos. Sí, porque es muy fácil descalificar teorías, aproximaciones. Estoy hablando de mi historia desde el primer semestre. El primer semestre, los que nos tocó unge en esa materia, en el psicoanálisis y piayete eran dos farsas que no tenían nada que ver con esto que era científico. Y eso lo repetíamos y lo sacábamos en el examen, y la gran bronca es que lo empezamos a entroyectar y a ver feo a los que planteaban el superyo o la motivación del logro o cosas por el estilo. Dios nos castigó más tarde, entendimos que no era por ahí el asunto. Pero yo la invitación sería, no nos vamos a convertir en filósofos, pero nos hace mucho bien tener estas nociones, porque es detrás de cámaras, es lo que está atrás y a veces no se ve, de las explicaciones, de las prácticas, de las intervenciones que tenemos hoy en día en psicología y que vamos a seguir viviendo, me parece, toda la vida. No es un tema local de la Facultad de Psicología, es un tema universal, este debate de objeto y método. Somos ciencia social, somos ciencia natural, somos de las dos, somos de las dos, dependiendo qué es lo que estemos investigando. ¿Y hay métodos? Sí, hay muchos. ¿Y hay explicaciones? Hay muchas. Quizá un esfuerzo adicional es tratar de entender de dónde vienen realmente estas explicaciones. ¿Qué fue primero, Kant o Piaget? Sí, pero, esa afirmación, ese chiste privado lo entendieron como diez, como diez lo entendieron de dónde viene la agenda que investigó Piaget. Y como eso podemos ver, muchas cosas que la filosofía nos ha aportado como temáticas, como problemáticas, como reflexiones y que los psicólogos tenemos años tratando de entender. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué me toca? Nada más para ahondar un poquito. Estoy oyendo con mucho interés porque en algún momento vi la materia, ya me sacaron de esa materia, pero bueno, no importa, es padrísimo porque exploro muchas cosas, pero para mí es tan sencillo, tan difícil preguntarle a los chavos algo así. A ver, ahorita en Siberia, lejos, en un bosque, donde no hay nadie a 500 kilómetros a la redonda, se cae un árbol. ¿Ese árbol hace ruido o no hace ruido? ¿Hubo un ruido o no? Dependiendo de lo que tú te contestes como persona, es lo que tú, al final de cuentas, estás creyendo en tu vida y va a definir qué es lo que vas a estudiar y cómo lo vas a estudiar y cómo vas a ver cada mirada o cada cosa que te dé tu profesor. Hay gente que dice, si no hay nadie consciente que lo escuche, no hay sentido, el ruido no es, no existió. Sí existe independientemente de uno. O sea, son dos cosas maravillosas porque eso van a definir cómo vas a ver tu carrera, cómo vas a enfrentarte a cada una de tus clases. Hay gente, y yo conozco muchos alumnos, que dicen que no todo puede ser cognoscible. Contéstense esa pregunta. Pues eso es filosofía pura, o sea, todo puede ser cognoscible o no. ¿Sí? Moraleja, ¿podemos llegar a conocer a Dios? Punto. Yo en lo particular creo que sí, todo es cosa de que vayamos avanzando. No tenemos los recursos ahorita para hacerlo, pero tarde o temprano lo veremos. Unos más temprano que otros, pero bueno, no sé, es otra cosa. Salve. Gracias, Chumel. No sé por dónde empezar, como diría el descuartizador, empecemos por partes, ¿no? Por eso es el positivismo. Exacto. Por partes. Les voy a contar una anécdota, Germán y yo tenemos muchas anécdotas. En el sexto semestre llevábamos las materias, asignaturas, menos la materia gris, la llevábamos, perdón. Y era una introducción a las áreas de preespecialización, o como se les quiera llamar, educativa, laboral, experimental. Y las asignaturas eran el control operante, la conducta o análisis experimental. La conducta de psicología social, psicología educativa, psicología X y Z. Y un maestro al que, colombiano, por cierto, que dio lo que sí se usaba antes, que era dar su clase al estudiar la maestría de doctorados, un ejercicio docente, algo así, nos tocó. Práctica docente. Sí, práctica docente. Alumno predilecto de Díaz Guerrero, de Isabel Reyes. Sus iniciales eran Miguel Salas, y todavía sigue teniendo a esas Miguel Salas. Nos dejó, como se acostumbra, muchos de los maestros en la flojera, pues hagan un ensalgo al final del curso, que no lo revisan la mayoría de los maestros, incluidos yo a veces no los reviso. Pero él se los revisaba. Y el trabajo de psicología social en esa asignatura estaba lleno de supuestos, cientificismo por el que esto habla. Y las palabras que más se repetían en ese trabajo eran pseudoproblema y constructo. Y eso era como decir, estás pecando en la psicología. ¿Cómo hablar de un constructo? Si nos habían metido a un genio, nos habían metido esquinas desde el primer semestre, nos habían metido a este... ¿A quién más? Cuna, sí, 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 maquillan de experimental, en fin. Cosa curiosa, en la actualidad hablar de constructo ahora es la verdadera, es la verdadera absoluta. Y en aquel entonces hablar de un constructo era pecado mortal, no creo que de otras maneras. Entonces, yo todavía no tengo respuesta a muchas de las preguntas que me hacen mis alumnos y me batallo los semestres revisando las preguntas y discutiendo y platicando y utilizando a la tía y a mi primo en el salón. Esa obligación de entrar con el celular y empezar a ver y a traer artículos y a revisar y los periódicos y las revistas y lo que dicen otros maestros aquí. Pero a veces como que nos complicamos mucho la vida. ¿Alguno de ustedes tiene la afirmación de que podemos revisar las emociones y la personalidad de acuerdo al punto de vista del que hay? Pues no, ¿por qué lo dijo claramente? A mí no me interesa eso. Sí está ahí en la psicología, pero yo no lo estoy estudiando, lo estoy estudiando la aparición, la génesis y tales y tales cosas. El problema es que tenemos a veces la barbaridad de sacar, no me gusta la palabra, de un contexto, temporoespacial, filosófico y demás, una cosa y le estamos tratando de explicar una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Yo creo que ahí nos falta un poco, pues, de decir, así son las cosas nada más. Como el God que hace la crítica de que ella dice, pues se basa en puros actos y hechos y no se quiere comportar con las cosas. Yo me voy a poner a analizar desde la perspectiva del psicoanálisis, salvo que el psicoanálisis no aburra, aunque ya sé que el psicoanálisis es el jarrito donde todo cabe y todo se puede acomodar. Porque además, por las maromas, que tampoco me gusta la palabra narrativa, se da muy fácil en el psicoanálisis. Yo lo afirmo, todo lo que vamos a analizar y están los puntos psicoanalíticos desde chuparse el dedo o un tic hasta la conducta más creativa de Miguel Ángel o de Leonardo o del político más connotado del universo. O las sociedades tipo X, ¿no? Desde el psicoanálisis todo se puede explicar. Yo creo que hay que darle el punto a cada una de las posiciones. ¿Qué tiene que andar haciendo la teoría de la información o de la analogía del computador en temas que no aburran? Pues es parte de la investigación, yo creo que nos lo deberíamos de proponer. Pero con Vygotsky nos la pasamos, pero de mal los maestros, algunos los que nos cuestionamos lo que le hacemos caso a Pati y decir, nos preguntamos qué onda, ¿no? Mis alumnos hacen ensayos, qué barbaridad. En ensayos, el narco corrido, ¿y qué hay de Vygotsky en eso? Y problemas reales de nosotros. ¿Qué hay del problema del tráfico en esta ciudad? ¿Qué hay del problema de la basura en esta ciudad? De la falta de grupo, de concepto social. No tenemos... José Huerta, que ya dejó de ser maestro aquí, decía, es que el concepto de comunidad, de común, de sociedad, es muy cortito, tiene unos cuartos décadas. Pero esos son los problemas que nos atacan y los que deberemos de atacar, desde la perspectiva que se nos dé la gana o de la que nos enamoremos, o estemos en amaciato. Pero tampoco estamos abordando esos problemas. Y salimos de octavo, salen así y dicen, vamos a hacer mimes. Y les digo, no, si les dan la beca, les van a poner a trabajar y les van a dar esa beca. No van a estar en su casa rascándose la barriga y recibiendo ese dinero. Pero no abordamos los problemas cotidianos, cotidianos así, del día a día. Y ahí nos tenemos. ¿Para qué nos sirven teorías, sistemas, tradiciones, enfoques, posiciones, etcétera? Y para tener cuando menos, lo dice Maguigan y no me gusta decirlo, pero Maguigan dice, más vale tener más los datos que no tener datos. Si nos vamos a los rollos de todo, no me refiero a los datos empíricos y observacionales. Zunaya trabaja con datos y todos trabajamos con datos. Pero si nomás echamos rollo, no sirve para nada. Nosotros queremos hacer esta sesión en una hora, un poquito más tal vez, pero no queremos agotarlos porque queremos que siempre que estén invitados, digan, bueno, sí voy porque no me van a tener ahí toda la mañana. Entonces vamos a tratar de cerrar. No sé si quieran ahora sí hacer algún comentario o pregunta. Y con esta última parte podemos cumplir nuestro ejercicio. A mí me gustaría saber, como a lo mejor voy en general, o es una pregunta muy amplia, pero ¿qué ideas desde la epistemología de la psicología les gustaría a ustedes que los alumnos se llevaran como, a lo mejor nada más de aquí, sino en general en su formación, para desempeñarse en lo que sea que se vayan a dedicar? Porque ya sabemos que hay bastantes principios epistemológicos que a veces cada área agarra lo que le guste, lo que le conviene, y los demás lo ignoran. Pero como que ideas o principios en general les gustaría que los alumnos nos lleváramos como a nuestra vida en general. Bien. Con respuestas breves. ¿Qué para que puedan intervenir? Bueno, creo que tu pregunta y lo que ahorita hemos venido comentando, pues a cuenta de la complejidad de la tarea de ser psicólogo, ¿no? O sea, definitivamente no es una disciplina fácil, el ser humano no es un ser humano estable, creo que sí tiene múltiples facetas, múltiples miradas, múltiples quehaceres, y cada vez más, como ahora señala Rubén, nos enfrentamos a un nudo pues cada vez más complejo, ¿no? O sea, muy seguido nos preguntamos ¿qué hace la psicología ante los problemas actuales? De los grupos venerables, el papel de la educación, bueno, pues creo que solamente teniendo una mirada con toda la versatilidad que implica lo psicológico es que podemos llegar a ello, ¿no? Ustedes se preguntan o nos preguntan con frecuencia ¿qué es un paradigma? ¿Por qué es tan importante un paradigma? Bueno, pues porque un paradigma es una visión sustancial, sustantiva, medular, de un planteamiento teórico, de la psicología. Efectivamente, en la psicología tenemos diferentes miradas, como ya se ha indicado por acá, pues algunos son inconmesurables, no le podemos pedir a un psicoanálisis que nos venga a dar cuenta de cuestiones sobre un comportamiento observable, rápidamente medible, cuantificable, o sea, porque las cosas allí no se miran así, ni son así. Si tiene supuestos de que se ha ido construyendo desde las estructuras primitivas, básicas, a partir de un otro, en lo particular, que más de las veces es un cuidador o la madre, y después se está rehaciendo permanentemente a partir del otro social, ¿cómo le voy a pedir que ahora me dé cuenta de algo observable rápidamente? ¿Por qué los estudiantes no estamos en la universidad abierta? ¿Por qué dejan todo para la última semana? O sea, yo no puedo pedir una respuesta a quien tiene una mirada sostenible. Creo que lo que nosotros pretendemos es que ustedes se enfrenten a esta complejidad con herramientas, con elementos discursivos para discurrir, para analizar, para comparar, para argumentar, a lo mejor para no compartir muchas cosas, porque no necesariamente tenemos que ir compartiendo todo lo que escuchamos, todo lo que nos va planteando la psicología. Sí tenemos que ir construyendo posiciones que van a orientar nuestra práctica profesional. Sí tenemos que ir entendiendo que hay cosas que no se pueden comparar, que caen en un terreno y otras caen en otro, pero que sí tenemos que alcanzar a reflexionar sobre los límites, sobre los límites de estas, y plantearnos cuestiones mucho más abarcadoras, como el significado, el sentido de las cosas. Tenemos algunas preguntas, pues ya primitivas, pero que siguen vigentes. Finalmente estamos construidos por la herencia o por lo social, por lo individual o por lo colectivo. ¿Somos producto del ambiente? ¿Somos producto del pensamiento o no? ¿O somos producto de la experiencia? Todas esas preguntas siguen vigentes y son justo esos planteamientos paradigmáticos, esos planteamientos filosóficos, epistemológicos, que están atrás de cada una de las explicaciones que nos viene dando la psicología. Pero si no las conocemos, si no sabemos el papel que juega este pensamiento y esta creatividad desde la filosofía, pues, como decía, vamos a dedicarnos a repetir, a reproducir lo que nos están diciendo, pero no a producir desde un planteamiento mucho más crítico y abarcador. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera hacer algún comentario? ¿Pati? ¿Quieres? Sí. Pues yo, reiterando esta parte que señalaron mis colegas, el maestro Rubén y la maestra Ayolanda, en el sentido de retomar esta idea de que los problemas, o sea, deseamos que nos ubiquemos en el sentido de que cada aproximación dentro de la psicología va a generar determinados problemas. y, bueno, nadie se pregunta cosas que no puede contestar, ¿no? Entonces, a veces hay manera de hacer puentes entre las, digamos, las aportaciones de una psicología con respecto a otra, bueno, todas son psicología, ¿no? Pero hay otras cosas que no se pueden compartir, o sea, que son propias de esas miradas, ¿no? Entonces, y que van a plantear problemas que solamente desde esa perspectiva se van a poder contestar. Entonces, no forzar, digamos, no forzar, también lo dijo el maestro Germán, o sea, en el sentido de que se generan problemas dependiendo de la mirada que se tenga, ¿no? Entonces, no forzar las miradas a que te contesten problemas que ellas mismas no están dando recursos para hacerlo. Pero, por otro lado, también ver si hay algunos puentes de contacto o de, digamos, de traducción al otro contexto y, digamos, ver y generar, tal vez, que otros crean, bueno, a gente seguir con este proceso creativo no solo desde el punto de vista científico, sino también desde el plástico, ¿no? Germán. Bueno, yo no me quedé con la tentación y junto con mis alumnos le pregunté a los propios alumnos de los primeros, de los últimos semestres, a los profesores que estaban dando clase y a los funcionarios, completitos. Y, oh sorpresa, atrás de los fundamentos epistemológicos, filosóficos, había una ignorancia infinita de todos. O sea, la democracia en esta facultad se da. Todos somos ignorantes. Lo grave fue, y transcribista publicado por ahí, es transcribir algunas de las opiniones que daban los profesores. Y eran realmente de asustarse. Aquí somos empíricos y aplicados, aquí nos da mejor la filosofía y viva, bueno, el pensamiento casi, ¿no? Me parece que, dada como Dios manda la materia, lo menos, menos que alguien debería de tener claro, ya yo la he empezado a avanzar, es lo grandotote. Esto es empirista, o esto es racionalista, esto es constructivistas, positivistas, materialistas, ese marco, al menos, ubicar de dónde están haciendo las cosas, contra qué está uno viéndolas. Hay una investigación que estuvimos con el doctor León, la doctora Zoraya, y otros compañeros, de las famosas ideas previas. Estas ideas que como entorpecen la adquisición de la ciencia y todo esto. Quienes tienen la desgracia de venir del área de químico-biológicas en este salón, yo soy tan viejo que vengo de históricos sociales, pero los nuevos vienen de químico-biológicas. Creen, creen que sin experimento las cosas no son científicas. Y eso es complicadito, porque sería como pensar que una sola forma de hacer las cosas. Lo digo con mucha más calidad que yo, Pati. Me parece que cada área plantea los problemas, las formas de verlos, y métodos tenemos muchos, hay hermenéuticos y métodos experimentales y tal, dependiendo de Zapos la Pedrada. Sin embargo, lo peligroso, lo delicado, porque se ha intentado varias veces en la historia de la ciencia, es una sola forma de definir qué es lo científico. Eso es muy delicado, muy peligroso, muy excluyente. En una facultad, en una profesión, cuya característica es esta diversidad y esta pluralidad, pensar en una sola verdad o en una sola manera de verla o hacer las cosas, me parece que es equivocada. La invitación, yo vuelvo a insistir, además de la materia que está en cuarto semestre ubicada, y es para esto, o si estoy en la psicología, será como Dios manda, lo que es verdad son herramientas para que ustedes puedan contrastar, ubicar, la parte teórica, de dónde vienen las cosas. También parece que resulta importante esto para tener claridad hasta profesionalmente de qué estamos haciendo. Porque lo otro es, viva, somos, ¿qué edad? Decía casi textual, en psicología de trabajo somos la prostituta de la psicología, ¿no? Así decía textual, un maestro, un alumno. Aquí las teorías no nos sirven porque nada más se estorban, aquí hay que hacer y hacer eso. Está bien, nada más que el gran problema es que el hacer, el hacer por hacer, también puede ser analizado qué es lo que están haciendo. Y lo que están haciendo a veces no se diferencia mucho de Flores del VAC y de otras cosas que difícilmente tendrían un estatus en esta facultad. Una cosa diferente es que pensamos diferente y que haya muchas miradas y otra cosa es que cualquier mirada y todo se valga porque si no, pues estaríamos quietos. Dudo, luego no participo. Me voy a quedar con las ganas de leer algo que en tres ocasiones anteriores iba a hacer. Y esto, mis alumnos lo reciben al final de los semestres en la historia y en el resto. ¿Por qué? Los más que te deben decir, ¿qué es la sábado? Y la niego en escribirme. Pero hay varios que ya lo que se hacen normal y algunos más. Sí, y luego no te dicen eso, no digo, si quieran los otros. No, esta es la tercera, la tercera va a ser la vecina. Qué bueno, qué va. Bueno, yo quisiera, como moderadora, no es mi papel intervenir y ser parte de la meta, simplemente moderarla y ya estamos por concluida. Pero sí quiero mencionar que la pregunta que hiciste me pareció muy interesante porque no pregunta por el objetivo de la asignatura, sino por el objetivo para nosotros como profesores. Y yo, nada más, les quiero mencionar que esta asignatura que da cuerpo a este conversatorio es bien anclada con la historia de la psicología que deben haber llevado en el primer semestre y que nos parece puede de alguna manera darles estos criterios, primero esta comprensión y luego estos criterios que les permitan ir formulando sus propios juicios. Entonces, bueno, quienes quisieran participar el próximo 28 jueves por la tarde tendremos otro conversatorio con un equipo diferente, otras miradas también, pero bueno, pues les agradecemos muchísimo su participación a nuestros colegas que nos acompañaron y a ustedes nos enviaron, muchísimas gracias. Buenas tardes.